La selección de Estados Unidos conquistó el título del Premundial Sub-20 de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, tras vencer dos goles a cero a México en el último partido del certamen, el cual se disputó en la cancha del EMG Academy de Bradenton. Dos anotaciones de Alex Méndez a los minutos 16 y 50 fueron suficientes para la victoria del equipo de las Barras y las Estrellas, que se proclamó como el mejor de la zona. Ambos equipos ya estaban calificados a la Copa del Mundo de la Especialidad Polonia 2019 y solo se jugaron la supremacía de la zona y el orgullo. Estados Unidos junto con México, Panamá y Honduras representarán a CONCACAF en la Copa del Mundo del próximo año. Notimex